En la sala del Consejo Superior, autoridades de la UNCE llevaron adelante la entrega de premios a los ganadores y ganadoras del Rally Provincial Santiago Te Desafía. En dicha ceremonia se reconoció el trabajo del equipo Electro++, ganadores en la categoría Innovación, como así también se destacó la labor del equipo Silex, ganadores en la categoría Impacto Social. Esta cuarta edición de la competencia sirvió de entrenamiento para el Rally Latinoamericano de Innovación 2020 a desarrollarse durante los días 2 y 3 de octubre. Se presentó la edición virtual de la UNCE Abre sus Puertas. Estudiantes del nivel secundario de toda la provincia se sumaron a esta iniciativa online como parte de su proceso de elección vocacional y camino hacia una carrera universitaria. Se contó con mensajes de miembros de la comunidad universitaria y se puso a disposición un sitio web interactivo con todos los servicios, el sistema becas y la oferta académica de cada una de las facultades. Dicha plataforma contó con sitios webs, redes sociales, audio, podcast y videos con toda la información necesaria para los estudiantes secundarios. Este encuentro fue transmitido por UNCE TV a través de su propio canal en YouTube, como resultado del trabajo conjunto entre las áreas de difusión de carreras, vinculación y transferencia tecnológica, bienestar estudiantil, extensión universitaria, comunicaciones, relaciones internacionales, entre otras. A través de una ceremonia virtual se dieron a conocer las obras premiadas y menciones especiales del primer concurso provincial de obras de poesía narrativa y teatro profesor Oreste Edmundo Pereira. Autoridades de la UNCE junto a integrantes del jurado reconocieron y felicitaron a todos los participantes del concurso y destacaron la misión de la universidad de fomentar la producción y circulación de bienes culturales. Un total de 11 producciones se destacaron por las diversas situaciones, espacios, personajes y sensaciones plasmadas a través de sus letras. Esta propuesta artística y literaria estuvo organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria y fue transmitida por el canal de UNCE TV en YouTube. La Subsecretaría de Comunicaciones, Radio Universidad y el programa Géneros y Violencias de la UNCE organizaron una capacitación virtual sobre abordaje periodístico con perspectiva de género y derechos humanos. Participan de los integrantes de los equipos periodísticos, de las emisoras y periódicos digitales y gráficos que conforman la red de medios de Radio Universidad. Cuando hablamos de género hablamos indiscutiblemente de derechos humanos porque los derechos humanos contienen las relaciones entre los géneros y se enfocan en la igualdad entre esos géneros y el género es la columna vertebral de los derechos humanos. Entonces son una especie de par indisociable. Porque los medios de comunicación tienen el poder de retomar esos signos presentes en la sociedad para destruirlos, reconstruirlos y proponer nuevos símbolos. Nuevos símbolos a nuestras audiencias, nuevos símbolos a nuestros oyentes, nuevos símbolos a nuestros espectadores que tengan propuestas más igualitarias, que se respeten más los derechos. Toda publicación, difusión de mensajes, imágenes y demás que proponga una imagen de las mujeres estereotipada, discriminatoria, que atente contra la olla de las mujeres, que atente contra su participación en los medios, que las difame, que las injurie, ¿no? Todo ese tipo de acciones están tipificadas en el marco de la ley. La perspectiva de género, la perspectiva feminista, más allá de ser un posicionamiento teórico y una práctica política, cuenta con un marco legal en nuestro país y que debe ser cumplido. Todo lo que yo pueda llegar a contar, a transmitir y a compartir de esa realidad, simplemente es una construcción de eso que ha sucedido. No existe transmitir la realidad sin poder construirla y aquí los medios utilizan mecanismos. Mediante una ceremonia virtual se llevó adelante el acto académico de designación de abanderados, escoltas y cuadro de honor de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Esta actividad transmitida por el canal de UNCE TV en YouTube, estuvo presidida por el rector Héctor Rubén Paz y la vicerectora María Mercedes Díaz, a quienes se sumaron las autoridades de cada una de las facultades. En un marco de alegría y emoción, para toda la comunidad universitaria, se hizo entrega de las distinciones a los integrantes del cuadro de honor 2020 de la UNCE, como así también a los estudiantes abanderados y escoltas de las insignias correspondientes a la nación y a la provincia. En representación de los alumnos distinguidos, Jorge Nicolás Gómez y Luana Lucía Prados expresaron sus palabras de agradecimiento al ser reconocidos en este acto y reafirmaron su compromiso con la universidad en la búsqueda de una formación académica integral. Gracias. 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 Gracias.